Ay, cuña, yo sí me siento triste. Cuña, ya no le te dando mente a eso. La vida sigue. Usted está joven y puede seguir teniendo más muchachos. No se me tronche ahí. No es eso, cuña. Es que yo estaba muy ilusionada con esa bebé. Yo tenía muchos planes. La familia es perfecta. Entonces, yo voy a hacer las me reír del barrio. Y más de aquella. Y por unos amigos yo de aquí, pues yo sé que se van a reír de mí. No, cuña. Ahí sí no. De usted nadie se va a burlar. Nadie se puede burlar de lo que le pasó a usted. Tiene problema conmigo el que se burle de usted. ¿Quién será que está tocando? ¿Quién será que está tocando? Hola, mi amor. Mira, me siento bastante mal con lo que te pasó. Vine a darte el pésame. Ah, no me digas. O viniste a burlarte como siempre. Dale. Adivinate, mi amor. Yo te dije a ti, mi amor. Que las mulas no paran. Y tú te pusiste a estar inventando. No te preocupes, mi amor. Que Dios es el que tiene las últimas palabras. Y él lo decidió así. Pero adivina qué. La fábrica está abierta. Y yo lo voy a seguir intentando con José. Ahora tú si no puedes intentarlo. Pero mírate, mi hija. Que tú estás vieja. La gallina vieja no pone huevos. Yo creo que así la regla te llega ya. Ya vino esta tipa, Saray. Si tú lo dices, que a mí no me llega la regla ya tú. Pero por lo menos, yo sí sabía de quién era la barriga. Y tú, la bicha tuya. Que ni papá tiene. Oye lo que te voy a decir. Boque Chancleta. Si tú viniste a buscar el problema, te vas por ahí mismo. Para no arratarte. Ya salió esta. Que parece que es de un bigañuelo que está preñado. Porque esa barriga no le crece. No puede pedir ahí porque después la pide. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es tu ganas con venir a burlarte aquí? Lo que pasa es, mi amor, que cuando está saliendo embarazada, se estaba burlando de la hija mía, que la niña mía no era de José. Y fue por ella que le mandan a hacer el ADN a la niña. ¿O no? Pero como que era la niña mía, va a hacer el ADN a la heredera. Ah, mi mamá, ¿qué herencia tiene usted? Ese pobre diablo, ese mundo que te trae problemas. Mi amor, el detalle no es ese. El detalle es que tú ganas con venir a buscar el problema aquí. Tú sabes por qué yo no te entro a galleta a ti. Y te agarro por estos cabellitos y te bajo arratrando por esta calera. Porque yo quiero mucho a mi criatura. Por eso. Ahora que tú estás embarazada, te quiere agarrar y de ahí, de que me quieras arratar y que to la vaina. Pero cuando tú no estás embarazada, tú a mí no me decías eso. Dile a él ahora que no te embarazada, que me tire. ¿En serio? ¿Tú crees que yo te arratre? Sí, ven inside. Ah, no, espérate, que es un mandado. Cuñada. Cuñada, no, ¿qué pasa? Eso es lo que ella quiere. La pena me la voy a quitar contigo. Dale banda a esa tipa, vamos para acá. ¿Por qué tanto jodes, coño, en mi casa? Mira, mi amor, lo que te voy a decir. ¿Tú sabes por qué no usted mete una pecos aquí? Porque tú estás en recuperación. Pero cuando usted recupere, esa te la tengo yo en nuestra tipa. Donde quiera que tú me veas, tú me tiro, ¿oíste? Hablamos ahorita. Mire, Bea, yo no la agarro aquí en mi casa porque es de grande, la de barato aquí mismo. Cuñada, déjala que ella se mortifique sola, porque eso es lo que ella quiere. Ella no quiere ver que uno esté bien. ¿Usted cree que eso es posible? Que venga aquí a mi casa, dicabularse de mí. Yo sé que eso no es posible, pero dígame usted, ya uno estás alto de esto. Ya uno está cansado de esto. Pero yo voy a ir a donde su mamá para que la ponga en sintonía. Sí. O sea, no puede ni con ella misma. ¿Y tú qué buscas aquí? Yo vine, mi amor, a darle el pésamo a la noveseta tuya, porque de verdad lo siento muchísimo que ella haya pedido ese barrio. Lo dudo, mi hermana, de que usted lo sienta, porque con la maldad que tú tienes en tu corazón, tú no sientes nada, tú estás muerta por eso. Yo te dije a ti, mi amor, que las mulas no paran. Es conmigo, tú tienes que intentar tener otro muchacho. Tienes otro muchacho, pero no es mía la niña, y yo dije que intentáis tener otro contigo. ¿Será para preñarte de otro y pegarme a mí? Tú vas a tener problemas conmigo y tú, doctora, le hagan a la BN, que salga tuya. Te vas a tener la fea tú. Antes de que sea hija mía, me vuelvo yo piloto. Ay, señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Tú sabiendo que yo tanto me la vencí. Estoy devastada, señor. Ay, Dios. Mi reina, ¿cómo te sientes? Ya tú ves. ¿Qué fue lo que vino a decir la molestosa esa? ¿Qué más vas a decir? A burlarse, a reírse. Que yo soy una vieja, que no lo tengo, que es una mula. Yo no le voy a la tea y ponle la pena tuya. Mi amor, no le pongas asunto. Déjala que siga tirando veneno, que a ella se le acaba un día de esto. Cuando ella se sorprende y vea que yo te di cinco, hoyizo. ¿Y tú crees que tú me vas a ir a otro a mí? Después de lo que paso. Oye, mi amor, yo no te doy uno, no. Yo te doy una estancia de niño, bebé. Solamente confía en Dios, que Dios le deja su peor de batalla a sus mejores soldados, porque ahí sabe que uno puede con eso. Es verdad. Vamos a beberlo e intentar, porque yo quiero un bebé contigo. Sí, mi amor, no te preocupes por eso. La fábrica sigue abierta. Está bien. Vamos a intentarlo. Claro, mi reina. No te lo pongas así. Doña. Oiga, doña, lo que le voy a decir. Corrija a la hija de usted. Ahí fue a la casa de la cuña mía a burlarse de que ella perdió el embarazo. Y eso no es justo. Ella no puede estar burlándose de ella. Esa muchacha ya no tiene corazón. Usted está embarazada, yo estoy embarazada. A usted le puede pasar lo mismo que a ella le pasó y a mí también. Eso le dije a ella que no fuera, que no fuera para allá. Porque como me duele a mí que yo perdiera esta barriga, así le debe doler a esa mujer. Ya, pero yo voy a hablar con Femeli. No te apures, que yo la voy a agarrar cuando venga. Haga algo con esa muchacha, porque lamentablemente ya no tiene jarta. No, la jarta me tiene a mí esa muchacha, pero déjala que llegue. Déjala que llegue. Gracias por venir a decirme. No te apures, que ella viene. La desgracia me tiene a mí jarta, es jarta. Amor. Baby. ¿Y tú qué buscas para acá? Ah, a traerle la citación, porque la hago así, se retrasó con eso. Entonces yo fui a abocarla allá mismo a personal, porque sin este papel no lo dejan entrar a uno allá. No sé, no hay gente aquí. Lo traje. Bueno, ¿y qué procedimiento sigue después de esto? Bueno, después del ADN que le hagan, si la niña resulta que es de José, tú sabes que ella puede poner una contrademanda, por daño sin perjuicio. Y si resulta que no es de José, tú sabes que José puede poner ahí la demanda. Ojalá que salga todo lo que la gente rumora, para ver si cogen vergüenza y se mudan del barrio, porque ya es cansado que estoy. Yo estaba donde Chris Miley, y allá fue Fio y Melly, haciendo un show, yo hasta me iba a fajar con ella allá. Lo que pasa es que ustedes le ponen asuntos a muchachas, ustedes lo que tienen que ignorarla y siguen, es como ella llegó a la casa. Diego, tocó la puerta, y cuando uno abrió, la primera que apareció fue ella. La solución era, tocó la puerta, bien que era ella, cerran la puerta y ya, pasó ahí. Tú sabes que a la flaca no le coja este a nadie. Hay problemas que ustedes nada más, no saben evitar los problemas, siempre tengan los problemas. Bueno. Aquí no hay nadie en la casa. Parece que no papi, yo estoy llegando ahora, no te sé decir. Vamos a descubrirlo hoy, si hay alguien. ¿Por qué tú fuiste a la casa de esa muchacha a burlarte de esa muchacha que está dolida, dolida de perder un embarazo ahora mismo y tú te vas a burlarte de ella ya que tú no tienes corazón? Mira que algo voy a decir, yo hago lo que yo quiera, es lo primero. Acuérdame a mí con esa bulla, ella bastante se burló de la niña cuando nos dijeron que la niña no era hija de José. ¿Por qué yo tenía que burlarme de ella? Pero que la hija tuya ni te da para ella burlarse de eso. Y tú te burlas de ese dolor que tiene esa madre. Bastante me burlé, bastante. Pero qué hígado tan negro tienes tú, ¿eh? Bastante me burlé, ella se lo merecía eso. Eso, hermano, no puedo tener muchachos porque me burlaste. Oye, te voy a decir, que no vuelvas para allá tú a burlarte de esa muchacha, coño. Te me tienes harta tú, tú te vas a ir de la casa, te vas a ir, te vas a ir porque yo no voy a perder mi embarazo por culpa tuya. Si sufro de los corazones, si sufro de eso y si sufro de lo otro.